Conmemorando este día histórico en el que el presidente Evo Morales cumple nueve años, ocho meses y 27 días, el gabinete ministerial se reunió en las ruinas de Tiahuanacu, donde se aprobaron cuatro decretos. Entre los decretos supremos que hemos aprobado, uno está relacionado con el fortalecimiento de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros, para que esta autoridad pueda efectivamente implementar sus funciones en lo que hace a sus roles. Hemos aprobado un decreto supremo para un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo de 62 millones de dólares para fortalecer el programa CRIAR, que es un programa que trabaja con comunidades rurales, sobre todo vulnerables a la inseguridad alimentaria, comunidades que van a recibir recursos financieros para tecnologías de producción, poscosecha, tanto agrícola como pecuaria, dando continuidad al proyecto del programa CRIAR1, al programa PAR, a varios programas que se han implementado y que suman recursos muy importantes. Igualmente, un decreto que autoriza a la Caja de Salud de la banca privada suscribir renovación de convenio de seguro gratuito para atender a menores de 19 años en la ciudad del Alto. El primer mandatario de Bolivia se convierte en el presidente con más años continuos en el poder, por lo que los pobladores de Tiahuanacu destacaron su trabajo incansable. Un presidente indígena está demostrando al mundo que es gobernar así, con honestidad, transparencia, así debían trabajar los gobiernos anteriores. Estamos alegres por eso, nos hemos madrugado por lo que va a llegar nuestro presidente, es nuestra sangre, pero que gobierne otra gestión más, nosotros estamos muy de acuerdo. Un día histórico para él, entonces estamos esperando hermana. Jilir Irpiri Evo Morales, Upaja Hichapatunka, May-Octubre, Pax Cesar Akepanja, Pocawaiiwa, Yatunka Mara, Jila Aka, Bolivia Marca, Irparupata, Yatunka Mara, Jila Aka, Bolivia Marca, Irparupata, Ucamata Gabinete Ministerial Ucaja Apasiwayana, Kaisatiawanaku, Marcana.